buenos días en este maravilloso día quiero agradecer a nuestro Padre Celestial por el maravilloso regalo de estar de pie ante la vida dar gracias porque nos permite un nuevo amanecer un día más en el que vemos su misericordia renovarse una vez más para ti y para mi damos gracias a nuestro Señor e encomendamos nuestra vida a su servicio y a que Él nos guía sabes la vida es un resumen de cinco palabras Dios salud amor alegría y esperanza que el primero siempre te cuide y el resto nunca te falte quiero compartir contigo hoy un versículo que se encuentra en Levítico 19 versículo 16 sabiendo y entendiendo que Dios no dará la sabiduría correcta para que comprendamos su santa palabra la cual leeremos en su santo nombre de la siguiente manera no hagan chisme de nadie pero digan la verdad si así pueden salvar la vida de otra persona yo soy el Dios de Israel damos gracias a nuestro Señor por su hermosa palabra aquí vemos como nos dice la palabra que el chisme no es bueno mi gente el chisme no es bueno pero no es bueno no es bueno pero está siendo claro si con esto oye la percepción ay 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 si con esto le salvan la vida a alguien digan la verdad tenemos que saber en qué momento podemos decir las cosas y cómo decimos las cosas porque no podemos vivir dañando a otros a través de los chismes entonces la palabra es clara el chisme no es bueno no es bueno ir por ahí creando contienda los unos con los otros porque eso realmente no agrada al Señor pero si es necesario contar la verdad para salvar la vida de alguien pues mi gente vamos a salvar esa vida porque tampoco es bueno que esa persona sea condenado por algo que no hizo no realmente cuando te acusan de algo que tú no has hecho óyeme eso realmente molesta e incomoda y si tú sabes cómo te has sentido cuando te han acusado de algo que no has hecho imagínate cómo se puede sentir los demás ya tú pasaste por lo mismo así que te deseo en este maravilloso día que medites en la palabra no chisme dile no al chisme pero si sabes la verdad cuéntala si es necesario para salvar la vida de alguien besos eso es lo mejor de lo mejor de lo mejor y ya lo tienes que es la bendición del señor en tu vida así que que pases un maravilloso día besos que pases lo mejor que pases lo mejor